¡Familia! Nuevo vídeo, nueva reacción Hoy os traemos a Skinny Flex Llevábamos tiempo sin traerle, creo Sí, yo creo que... Es que por ahí tampoco él ha estado muy activo Es cosa mía No me atrevería a decir Es que yo por nombre no sé Me acuerdo que fue uno que tenía un videoclip muy guapo Llevamos tiempo en verdad No, no, pero realmente La he visto o no he visto Fue la última que reaccionamos Sí, cada dos mesecillos Cada dos mesecillos Saca tema, ¿no? Skinny Flex es un artista Que traemos de vez en cuando Y os mola también a vosotros Que nos lo pedís también bastante Sí, pero es que hemos reaccionado Yo he visto que había bastante buena reacción No es como que la es matacallando un poco Sí, es verdad Al menos en este panorama por aquí No se habla mucho de él Pero después a nivel de números Y de repercusión tiene un huevo Eso lo iba a decir también, es verdad Es como que por lo menos en nuestro entorno Y en la gente que seguimos Y toda la movida Como que tampoco se ve mucho hablar de Skinny Flex Pero es lo que dices, ¿no? Que la mata callando Al final le va bastante bien En números y tal Tiene también una personalidad muy propia En plan un estilo muy propio Sí, tiene como dentro del drill Que siempre hemos dicho Que igual hay como estilos muy parecidos Como tiene un estilo igual Que se desmarca más Se sabe y se cancian Que el drill últimamente está un poco Sí, no Yo creo que siempre he dicho Yo creo que es más que nada Como yo un momento hace un año Sí, que está todo el rato En constante crecimiento Ahora como se mantiene Parece como que abajo Yo creo que se está manteniendo Sí, yo es que últimamente No dio mucho drill, tío Igual también el Mora Pero como ya está desmarcando Igual un drill El Iron Man está también fuera, ¿no? El Lixi, el Depoy también Te dejan de hacer drill como tal Bueno, vamos a ver Mentalidad de block Skinny flex El Puch Films Puch Films que ya hemos traído Vídeos suyos Sí, sí, bastantes Tiene buena pinta de verlo El Puch Films 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 Tiene un poquitín Melódico Crecimos en la selva Crecimos en el barrio Te cuento lo que vivo Si no pa' qué canto El dinero sucio Crecimos en la selva Crecimos en el barrio Crecimos sin uno Y ahora estoy sumando Cuento lo que vivo Si no pa' qué canto Cuento lo que vivo Si no pa' qué canto Eso me mola ¿Atrapante o no? Sí Y parece un poco En principio va a ser un poco diferente Lo que estamos acostumbrados Igual a Skinny Flex Tampoco soy un fan loco Y me sé todas sus canciones A ver, tiene pinta Tiene pinta, sí Si no pa' qué canto El dinero sucio Ahora lo estoy limpiando El francés quiere Zipet Le digo Jarif Monpot Estoy con RBK Desde cero hasta el top Poli suena así mi lock Libertad pato mi bros Quiero dinero no love La mentalidad de a lo mea Si te pones tú En contra mi equipo mon frere Va, qué guapo, ¿no? Esto me está gustando Yo no me esperaba esto para nada Cremita, sí La producción por Mac Muzi Me gusta mucho la base Está muy guapa La mentalidad de a lo mea Si te pones tú en contra mi equipo mon frere En el barrio tres de arruina y uno va bien Solo quiero man y bienvenu on offer Tú vas bien, ya sabemos quién es quién El bloque está caliente pero mi cora está frío Por eso aunque yo sonría, primo, yo nunca confío Estoy puesto pa' lo mío, pa' cumplir lo prometido Cuánta gente se ha virao' y cuántos planes se han torcido Pero seguimos pa'lante, no hay stop, bro Los dejo creerse listo mientras me hago el tonto Todo lo que baja sube una vez tocas fondo Afronto mis problemas, primo, yo nunca me escondo Me gusta mucho la letra, tío Y me está gustando y casi se podría decir Que esta canción más que Drill es casi más rap Ah, es rap, es rap, sí No, cien por cien, es rap cien por cien Sí, sí, sí No hay mucho flexeo en el sentido de que es más introspectivo Y por eso te puedes sentir más reflejado, ¿sabes? Esa, la situación hay de su barrio Está hablando del bloque, ¿no? Del barrio, sí Sí, la mentalidad del bloque, sí Me gusta la letra y lo que tú dices es cien por cien rap Aquí no hay nada, ni un toque de Drill ni nada Y me gusta bastante, tengo que decirlo Este toque del Skin Infless, la verdad Esto mientras me hago el tonto Todo lo que baja sube una vez tocas fondo Afronto mis problemas, primo, yo nunca me escondo Nos conocemos bien y sabemos quién corre calle Grandes planes que yo guardo Pero no hay que dar detalle Que hable un tonto de mi nombre No creo que a mí me raye No confío en hijos de puta Lo elimino antes que falle Yo se la vi No tienes amigos, estos quieren algo de ti Un día te sonríen y al otro día hablan de ti Real a lo mío, no te cuento lo que vi Te canto lo que viví Lo que algún día sufrí Cada día buscándome la vida es cara Hablan cosas raras pero nadie me para El que habla de armas te juro no dispara Cada día el flaco ve las cosas más claras El francés quiere Zipet Le digo Yagif Monpot Estoy con RBK Cuando recoge, cuando recoge que hable Es muy guapo, tío Está muy guapo Además, estaba ahí como esperando ya Al estribillo traer la melodía, ¿sabes? Sí, también lo estaba esperando Sí, sí, es muy engancha, tío Para mí es sorpresón, ¿eh? Sorpresón Me gusta muchísimo más este enfoque No sé si va a seguir con esto Lo que digo, eh, tampoco soy yo muy fan de Skinny Flesh Igual ha hecho temas de así como 20 Pero la primera vez que creo que le escucho Haciendo así un rap así Y más Que la hayamos traído fijo A mí me está gustando un montón Es más, no me lo esperaba Ya lo hemos dicho Porque ya creo que antes de empezar a grabar Ya como hemos dicho Ah, qué va a ser Sí, parecido a lo de siempre Sí Más movidillo Así, ¿sabes? Me está gustando mucho Porque también Bueno, también la canción te atrapa ahí un poco De momento lo que recuerdo Lo que hemos reaccionado A mi favorita de momento Sí, la mía también Pero de calle, ¿eh? Porque sé que esta me la voy a guardar Y la voy a escuchar a menudo Vale Vale Muy guapo, tío Y Virlita es muy simple, ¿no? En el barrio Pero tiene el flow así peliculilla, la verdad Mira, se vuelve bien Guau, es muy bien, ¿eh? Para mí sorpresor Me ha dejado eso Como que te dejo un poco de piedra Porque nos esperamos lo contrario Sí, algo más animal Lo que suele hacer él Más agresivo, tío Mira, sin ir muy loco Otra última que reaccionamos Me acuerdo que era también el videoclip La compañera Mucha transición Muy loco, ¿sabes? Como mucha energía Claro Fíjate esto Ya, esto más chill, ¿sabes? El videoclip también lo era Es como un relato, ¿sabes? A mí me ha... A mí me ha gustado Me ha gustado Porque depende del mood que lleves Así un poco te puede entrar Más una que otra Pero muy bien Pero yo me quedo con esta, ¿eh? Me quedo con este flow así Me ha sorprendido, ¿eh? Eso es, igual David la sorpresa También, igual efecto sorpresa Lo que determina en este caso Familia, poco más, la verdad Muy bien Bastante bien Estamos también atentos ahí Últimamente, fuera coño Nos están sorprendiendo mucho Los cantantes de R.I.L. y así K.G. y gente así Como que Tío Están sacando cosas nuevas Salen del nido Sin aparcar del todo ahí Lo que vienen haciendo así Y yo creo que Están haciendo muy bien Creo que la clave Es lo que ha dicho Álvaro, tío Que hay gente que está Que igual empezó en el drill Porque vieron ahí Un género musical Que, bueno, pues les encajaba Pero creo que poco a poco Están atreviendo, ¿no? A decir, bueno Y si pruebo con esto Que tampoco hablo de caso De Screeflex Que igual Screeflex Igual tiene más temas así Pero yo sobre todo Me refiero a gente igual Como The Point Con Rakim Es natural que lo piden ellos Sí No es por números O movidas Dicen, bueno Ya he hecho música He hecho drill Pero quiero ver Qué tal se me da Yo qué sé El R&B El rap más clásico El dembow Reggaetón Lo que sea Y es el libro Que es la evolución natural Lo que tú has dicho Es como la gente Es que se metieron en el drill Porque igual vieron Un género que les gustaba Sí, que encajaba con ellos Ahora ya de repente Están cambiando Pero por ejemplo Gente como KG Que tenía al mismo tiempo Una canción No me acuerdo Como era exactamente Pero algo así Como me dicen Que deje el drill Pero cómo quieres Que deje el drill Si yo vivo el drill Sí, verdad La gente que tiene Igual ese estilo de vida Así No lo va a dejar Porque al final También, bueno Nació con eso Lo que sea Entonces la gente Como que se va a mantener más Es la que vive eso Yo creo Pues nada familia Poco más Nos podéis seguir en Instagram En Twitter En Twitch En Spotify En TikTok En todos lados Como Perrera Urbana No os olvidéis ahí Darle follow También os podéis suscribir En el canal Dejad un like Comentadnos Y oye Decidnos Que os parece Si os parece Si os gusta más Este formatín De Skinny Flex Así un poquitín más rap Os mola ya El drill más agresivo Me lo comentáis Aquí abajo En los comentarios Familia Nos vemos Chao